Doctor Jones Es un hombre de muchos talentos ¡Jock! ¡Enciende el motor! El arca, no pienso que sea algo que el hombre tenga que descubrir Cualquier ejército que lleve el arca por delante Será invencible ¡Indiana Jones! ¡Suéltala! ¡Oh no! ¿Por qué serpientes? Voy tras ese camión ¿Y cómo? No lo sé, estoy improvisando todo Créeme ¿Por qué serpiente? Gracias por ver el video